Música 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 ¡Suelta! ¡Vámonos! ¡Abajo! ¡Vámonos! Ese es otro aquí Es nomás que... ¡Qué monta! ¡Ay güey! ¡Ah! ¡Me dio la mano! ¡Qué toroso señores! ¡Es la monta 6! ¡Sancho Laguaje! ¡Regálele un aplauso! ¡Ahora la monta 6! ¡Bravo, bravo! ¡Vaya toroso nos trajo! ¡Ahora la monta 6! ¡Regálele un aplauso! ¡Ya nomás! ¡A esta vez le quedó pila! ¡Se le sube el payaso! ¡Jajaja!